Aleluya Aleluya Tu iglesia clama Hosanna En las alturas Si Señor Amén Yeshua Cantamos Jehová Sama El gran yo soy Nisi Shaddai Yahweh Aleluya Tu iglesia clama Hosanna En las alturas Si Señor Amén Yeshua Cantamos Jehová Sama El gran yo soy Nisi Shaddai Yahweh Jesús Tú buscas Una iglesia Pura Sin manchas Ni arrugas Cuando tú vuelvas Y no hay nada Y no hay nada Que pueda ofrecerte Si nada merezco Y aún así me amas La iglesia La iglesia Verdad 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 Se une a Tora En el cielo En el cielo Y en la tierra Se debe Escuchar Aleluya 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 Tu iglesia clama Hosanna En las alturas Si Señor Amén Amén Aleluya Amén 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 Al fallo me ha echado ayer, Manuel, Jehová, Niciadón, Mayer, Mesías, Jesucristo, León de la tribu de Judá No podría describirte con canciones en cuadernos, solo queda decirte Jesús que eres eterno Pues dejaste plasmada la definición perfecta en el libro más vendido que ha existido en el planeta El perro se hizo carne, el Dios que se hizo hombre, el Yeshua, la magia, nombre sobre todo nombre Lo que se dice aquí en la tierra, también se aprueba allá en el cielo Si dos o tres juntos están, allí estarás, allí estarás No hay potestades ni autoridades que se resistan ante su nombre Jesucristo, León de la tribu de Judá, tú vivo estás, tú vivo estás No hay potestades ni autoridades que se resistan ante su nombre Jesucristo, León de Judá, tú vivo estás, tú vivo estás Y el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo pronto Amén, sí Señor Jesús ven El Espíritu y la novia dicen ven El que oiga diga ven Y el que tenga sed venga Y el que quiera tome gratuitamente del agua de vida La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este lugar Amén Amén Tu iglesia clama, osana en las alturas Sí, Señor, amén Yeshua, cantamos Jehová, sama el gran Dios hoy Y mis ishala Yahweh Amén